Por qué toca, por qué toca, por qué toca, por qué toca, por qué toca Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más aquí en Hilaque ¡Soporte! Muy bien chicos, estamos esta noche desde el weekend aquí en la avenida Cabo Alberto Reyes Así que ya sabes, continúa siguiéndonos por las redes sociales de Facebook Y tú que los encuentras en la parte de abajo de este video Esta noche tenemos dos invitados especiales quienes van a ser parte de diversas preguntas Y muchas inquietudes que tenemos y que muchos en casa tienen pues para saber de ellos Son dos excompañeros pero aún todavía la amistad queda según lo que hemos escuchado detrás de cámaras Así es que ya sabes, además también te anuncio que hubo un tema en redes sociales hace días Sobre una publicación de una página oficial de nuestra comunidad acerca de una fiesta patronal El involucrado en este tema va a estar en nuestra pues en nuestro escenario dando a conocer todo Todo lo que sucedió y todo por qué pasó y cómo se va a solucionar todo ese tema Que se dio hace días en la página de Facebook Así que ya sabes, no te desconectes, continúa con nosotros y comparte esta transmisión Ahora sí, voy a presentar a una pues cantante ya muy conocida como nombre y orquesta propia en nuestra comunidad Ella pues canta desde muy pequeña y pues según lo que yo me acuerdo ha sobresalido mucho más en pandemia Que hoy en día es muy solicitada en diversos eventos en nuestra comunidad Con ustedes Alejandra Guerrero, adelante Alejandra Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes ¿Cómo has estado? Cuéntanos, ¿cómo te ha tratado este 2020 y 2021 Guarmelino? Bueno, este 2022 me ha tratado muy bien y bueno pues estoy trabajando tranquila en proyectos aún pues pero tranquila Proyecto Santo todavía Alejandra, te conozco desde muy pequeña, me acuerdo que cantabas pues en diversos concursos también de Guarmelino Además también me acuerdo pues que como lo he mencionado antes ha sobresalido en pandemia Pues porque cantabas tú anteriormente ya pues fuera de Guarmelino ¿Cómo has sobresalido en tu ciudad? ¿Cómo te sientes hoy en día? Sí, bueno yo comencé desde muy pequeña y comencé saliendo en Guarmelino, saliendo de Guarmelino No comencé aquí, comencé cantando en Guacho, en Ventanilla, en Lima Y bueno desde ahí me vine siendo conocida pero hubo un momento donde la cual decidí abrir mi orquesta obviamente Y me hice conocida aquí en Guarmelino y estoy muy agradecida con todo el público porque constantemente me llegan sus felicitaciones Porque a mi corta de edad no hay nadie que se atreva a robar una orquesta pues obviamente porque es un cargo demasiado grande para mí Justamente hay un cargo demasiado grande porque te amaneces casi todos los días Eres muy llenada en Guarmelino, aún todavía Alejandra ¿Cómo es pues esa transición de un momento a otro pues amaneciendo en diversos eventos? ¿Cómo lo atraviesas? Bueno la verdad es que a mi no se me hace muy dificultoso porque es la costumbre, es la costumbre Desde muy pequeña vengo pues amaneciéndome en cada contrato que tengo y como que ya ahora se me hace más fácil amanecerme en cada contrato que tengo en la de madrubar Te acostumbré ya pues un poco acerca de ello ¿no? ¿Y cómo te va? Cuéntame en el tema de tus estudios, ¿cómo has hecho con este tema? Bueno en mis estudios estoy bien, estoy estudiando lo que son artes escénicas en la Universidad de Ciencias Enfermedades Y bueno, estoy estudiando y obviamente que pienso progresar y tengo proyectos para más adelante Alejandra, ¿creías tú tener el éxito hoy en día que tienes? Realmente, gracias a mi abuelo, soy una persona muy creyente en Dios Entonces yo, gracias a él, a mi abuelo, obviamente que él me... Inculcó ¿no? Inculcó lo que es la música, siempre en todos los contratos, me inculcó lo que es la música, más el género de la salsa Y bueno, pues cuando dicen que cuando uno nace con ese don de cantar, entonces se les hace más fácil obviamente Y bueno, no pensé llegar hasta donde estoy ahora Porque si vine cierto en el camino pues hubo bastantes piedras que no se dicen en el camino Pero supe seguir adelante con el apoyo de mi familia y con el apoyo de la gente Y el apoyo incondicionado a tu abuelito Cuéntame, ¿cómo te afectó quizás esta partida? Bueno, la verdad es que sí me afectó bastante, incluso cuando él falleció Yo entré en depresión tres meses Y dentro de esos tres meses, creo que tú te acuerdas de un concurso que lo organizó Marro TV Me llamaron para concursar y bueno, yo en ese momento no me sentía aún preparada para regresar a los escenarios Pero con el apoyo de mi abuela, de mi mamá y de mis tíos Ingresé obviamente acá en el concurso y tuve la dicha de ganar Felicidades Alejandra, siempre has tenido un talento bien chiquito Ahora te cuento Alejandra, hay una silla más a tu costado que pues esta noche te va a acompañar Este es el compañero tuyo, pero la amistad aún todavía me imagino que desde que era Obviamente que siempre la amistad queda ahí, la chacota La chacota Ustedes tenían química en el cenario también Ahora sí, lo voy a presentar con ustedes chicos y chicas quienes ya lo siguen pues a Julio Casimiro Esta noche aquí en Julián es su parte de esto Soy el que cayó y se levantó ¿Cómo estás Julio? Bienvenido No quería venirte a cuenta No, no No, no No, no Me tiene miedo creo Gracias por invitarme Dani Me tiene miedo A mí digo No, más que miedo es un respeto porque siempre Bueno, hemos conseguido con Alejandra en muchos contratos Y siempre le dije que es una niña muy talentosa Bueno, ahora es una señorita de 18 años Muy talentosa en la provincia de Bormey Así como hay muchas chicas talentosas aquí Y a ti Dani, gracias por invitarme y a todo tu equipo de producción De verdad estoy agradecido por esta pequeña entrevista Julio, ¿cómo has estado? Cuéntanos, pues, tú has sobrecalido también en pandemia ¿Cómo fue esta transición, pues, de nombrados de fiestas infantiles A, pues, a conducir y también, pues, a animar orquestas? Hoy en día tenemos una orquesta muy conocida como Alejandra Bueno, sí, en particular, como mencionó Alejandra Yo quiero agradecer a mi padre celestial Que es mi papá Dios Y a todas las buenas personas que se han cruzado en mi vida Bueno, en mi camino Una de ellas es la familia Flores Ochoa A mis padrinos A los chicos de Activa TV A D. Brian Flores A los amigos de House Station A José Balvin A mis amigos John Cerqueiros A Luisito A Sonido Cara también Que ellos fueron que apostaron por mí Para yo ser O encontrar este nuevo talento Pues, ¿no? Lo que es la animación de orquestas ¿En qué orquesta? Pues, tú animas ¿Cuál es la primera orquesta que tú animas en la noche? Bueno, en Activa TV surgió Lo salió entre el grupo de nosotros Que tenemos de amigos De compañeros Y salió Y los sábados culturales Ya que los domingos no se podía salir Pues, ¿no? En pandemia Y la primera orquesta que estuve acompañando Ahí en la conducción Nunca había trabajado con ellos Fue la primera vez también que fue de animador Fue con Acuarela Criolla Acuarela Criolla Y luego con Costa Azul Y después un arco tiempo con Alejandra ¿Cómo fue la química? ¿Cómo conoces a Julio? Bueno, antes de que yo empezara con mi orquesta Ya lo había conocido E incluso me hemos compartido escenarios En Guarmis de Oro Ah, mirad Luego de eso yo Me retiro de Guarmis de Oro Y abro mi orquesta Y fue donde lo llamé Lo llamaste ahí Y fue parte B Y una química Y el famoso rico rico ¡Zaroso! ¡Zaroso! ¿Cómo surge esto? A ver, pareció que lo escuchamos en otra orquesta Pero ¿cómo surge? ¿Cómo, cómo? ¿Quién lleva la frase a quién? Cuéntame Bueno, como mencionó Alejandra Pues no, nos contrataron en Culebras Para un amigo X Para un amigo X, ¿no? En un cumpleaños Y bueno, el día de hoy El nombre está ahí Pegó y Y yo Ahí compartimos Fue la primera vez Que compartimos ya el escenario Como su orquesta de ella Como solista Bueno Pero en el momento Pues como todas las personas Cuando se conocen Uno tiene mucha confianza Ya poco a poco Cuando íbamos en cada contrato Comenzamos a agarrar más confianza Sí, los famosos bailes Las famosas frasesitas Que también he sido parte yo De verlos a ustedes Y escuchar Y bailar también junto a ustedes Pues diversos éxitos Que tú con tu voz Pues obviamente las sacas y osito Ya Y el rico rico sabroso Y si no mal recuerdo Lo escuché En una orquesta norteña Creo que fue caribeños Caribeños En Caribeños de Guadalupe Lo escuchamos Y salió el rico rico Sabroso Bueno Y pegó bastante ese día En Culebras Que nosotros íbamos Rico rico Y ellos Culebras ¿Cómo es sentirse Llegar a un lugar Alejandra Y tú lo has puesto También la pregunta Para los dos ¿Cómo es llegar a un lugar Y que la gente Pues lo esté esperando Y pues disfrute de su música ¿Cómo se sienten ustedes A ver que Esa satisfacción de la gente Al verlos a ustedes? Bueno Para mí Se siente muy especial ¿No? Es un momento muy especial Para mí Como todos mis compañeros Obviamente Pero Yo siento que la gente Ha sido Como que un apoyo Para mí Y yo un apoyo Para ellos Entonces Me gusta que se identifiquen Con cada canción Que canto Al igual que ellos Cuando están animando Cuando están tocando Oye Julio anima casi 5 horas 6 horas Y ya eres de Dani ¿No Julio? ¿Cómo te sientes tú? Pues ¿Tenías planeado Ser un animador Que sea un podcast ¿O no? Bueno Sinceramente no Yo no Ni siquiera pensaba Hacer Coyazo Me gustaba así El mundo del arte Siempre me gustaba En el colegio De las situaciones Bailaba Me gustaba estar en danzas Y bueno Este Yo al llegar Por ejemplo A un local Digamos Y sentir el calor Del público Para mí Es inexplicable ¿No? Porque No crean Porque nosotros Estamos sonriendo Digamos En escenario Lo estamos pasando bien Y tenemos que hacer Este La moda de artistas ¿No? Tenemos que sonreír Por fuera Y por dentro Luchar con nuestros problemas Y cada vez que llegábamos A los locales Con Alejandra Porque fue la orquesta Que más tiempo he trabajado Con Alejandra Guerrero Llegar a un local Y que todo el mundo Te abraza Te salude Si quiere tomar una fotito Contigo De verdad Es inexplicable Es un sentimiento Que No lo vuelve a sentir Nunca más Oye ¿Algún Roche Que hayan vivido Ustedes han venido Presenciado ahí? Quizás también Con el tecladizo También te ayudo Porque también es parte de ustedes También eran parte de ustedes No Claro Era porque ya ahora Descanse en paz Como amigo Martín Guerrero Que en el cielo Realmente Nosotros hemos tenido Demasiadas anécdotas Del escenario Vamos a brindar por esto Chicos Vamos a brindar Ahí está el tiradito Gracias a los amigos De Tambo Ouvir Cuéntenos algún Roche Que hayan vivido Ustedes Así en una presentación Que se hayan dado cuenta Que no lo esperaban Quizás Yo tengo uno Pero necesito A ver Vamos a controlar No sé No me acuerdo En qué local fue Que yo estuve Entrando todo adiós Ay Tampoco Y había Esos pelos Del parlante Cuando Cuando ponen el parlante Hay unos palos Ajá Sí Pará el Pará el Ya Estaba caminando Y estaba con unos Tazos grandotes Y te enganchas Y me enganchas Y te ¡Pum! 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 No estuviste ahí Creo que fue en el point Si no me equivoco ¿Pum! 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 ¿Te levantaron? ¿Te hiciste que... Yo estaba en el suelo La gente se reía Siempre yo me levanté Siempre te inmediato Claro Obviamente A pesar de todo Fue un pique Dada en la cara Y Julio Tú cuéntanos ¿Qué te has pasado? Una anécdota Eh Llegar a un local Y Y encontrar a A una saliente A una exnovia Muy bien Con otra persona Yo lo veo ¿De qué es que el chico Se enamores y enamores En la muera No Fue una anécdota Porque ¿Sabes por qué? Porque Eh Bueno Eh ¿Qué hiciste? Yo soy recontra Me considero una persona Muy fresca Quizás por eso Le caigo bien al público Ah Disimula Disimula Yo disimula Igual esa persona Me buscaba la mirada Y normal No trabajábamos Tú sabes quién es ¿No? Claro que sí Él lo mandaba en directo Pero me decía a mí Lo que tenía que decir Y yo me cargaba Ah ya O sea que Tuve la voz Tuve la voz Ah Y bueno Y Susana Bueno Hay muchas cosas Que quizás no se puede contar Aquí Pues no Pero Hay muchas anécdotas Que vos En el tráfico Del trayecto Del tiempo Que hemos trabajado juntos Ya creo que cerca De nueve meses Hemos trabajado por ahí Eh Yo también Aprendí mucho De la orquesta Y de las personas Que integraban Pues no Martín Guerrero Y Alejandra Guerrero Su familia Al barrio Boca Juniors Es un barrio Muy caluroso Muy amigable Pues no Y a las personas Que venían de Chimbote También Hemos aprendido Muchas cosas De ellos Y se sigue aprendiendo O sea Yo siempre he dicho Que uno no es más Ni uno es menos Siempre se aprende Del que poco sabe Y del que más sabe El que sabe También siempre Tiene algo nuevo Que aprender Chicos Les comento Que viene una ronda Más Pero una ronda De juegos Y de muchas preguntas Van a aceptar Detallados Porque yo creo Que después Estén en el Instagram En este caso ¿Aceptan? ¿Aceptan? ¿Qué dicen? Si Alejandra Guerrero Aceptan Yo acepto todo Yo acepto nada Tranquila Sí Yo te echo Que estoy después A todas las preguntas Que me vengan a hacer Muy bien Ahí está Chicos Nosotros continuamos En instantes Con el bloque De la ruleta Aquí En Y la que ¡Sombole! No quiero saber No hago nada de ti Salud Gracias Estamos en el bloque De la ruleta Ya todos ustedes Conocen De qué cosa Y de qué trata Esta ruleta Les comento Para quienes Según todavía Se unen A esta transmisión En vivo Pues son cinco preguntas Y esta noche Van para los dos artistas Que hemos invitado Como lo ves Alejandra Guerrero Y Julio Casimiro Chicos Estamos en el bloque De preguntas De esta ruleta Les voy a comentar Que consta De cinco preguntas Quizás Una pregunta más Para Julio O para Alejandra ¿Cuál será Pues esta pregunta Para ustedes dos Ya han aceptado En antes Ustedes que van a aceptar Cualquier pregunta Así que por favor No me hagas problema ¿Ok? Empezamos con ¿Algo quieres decir Julio? ¿Usted activo el modo Comodín? En la ruleta Número seis El número seis Es que me vas a preguntar Uno de ustedes dos A mí una pregunta No te pregunten Es de Comodín ¿Ya? Está Está mejorado ya Está mejorado De adelante Les cuento Ahora pues empezamos Contigo Alejandra A ver ¿La pregunta será para ti O será para ti? Sí Producción nos va a contar Número cuatro Número cuatro Número cuatro La pregunta número cuatro Pues la gente Alejandra Pero va dirigida Para nuestro amigo Julio También conocido Como ¿Cuál es el caso? Póntame música Suspento Por favor Estamos con Dígue Chino También encuentras En su Facebook Con el mismo nombre Pues para que tú Lo ubiques Y lo contrates Para cualquier tipo De evento En tu casa O familia Muy bien Julio ¿Preparado? Respira por favor Tranquilo Es que me pone esteso Me pone esteso Ay es una pregunta Que involucra A ustedes dos ¿Qué pasó Con tu salida repentina De la orquesta De Alejandra? Y cuéntanos La verdad Por favor Solo la verdad Sin mentir Porque después Viene la parte Y dice La respuesta es La verdura ¡Qué bien! ¿Qué les pasa? Le hacen su chéter Y dice Chino y continúa Como los mismos ¿Cómo saben que eres pedona? Oye Julio Relaja tú Vamos Julio responde Una pregunta No nos Bueno En realidad El tema De la salida Era Pregmaturas personales Quien te habla Ya termina Este año Su carrera Técnica profesional Aquí en el tecnológico Sí Pesquería Tecnología pesquera Y como que ya También Aparte Me tenía problemas Familiares Tengo a mis hermanos Y a mi abuela Muy dedicada a salud Y ya me sentía Muy impresionado Porque como es con Alejandra Hace un momento Trabajábamos en las noches Y yo al día siguiente Tenía que estudiar Y casi interdiario Y se me hacía Muy muy tedioso Muy pesado Y a pesar que Y tenía que estar También con mis hermanos Tenía que estar Con la familia Tenía que estar Para el estudio Por el trabajo Y como que me sentía Aturdido Y entré en una etapa Muy fuerte En mi vida Que hasta el día de hoy Este Tengo ayuda psicológica La estoy atravesando Y nada Este Y Y bueno Este me salí No me salí Hablé con ellos Y decidí Por un tiempo A alejarme De lo que es Este La orquesta ¿No? ¿Cómo es que La salida de Julio Apuesta a la orquesta Alcanta? Bueno Particularmente A mi si me afectó Bastante Porque Coincidir con un animador Aquí en Guarmi Es demasiado difícil Ya que no todos Tienen el mismo carácter No todos son Iguales La química Sobre todo No todos Claro No todos Tienen la misma química Pues no Cuando el único Que tenía la química Era con Julio Ya que La diferencia De edad No es Es mínima Pues no Pero Siempre Siempre En cada contrato Íbamos a la chacusta Nunca podíamos Tomarnos algo en serio Porque Estábamos en serio Un ratito Y luego Me miraba Y comenzamos A reunir Pero es que también Es una parte De la gente Siempre la gente La gente La gente le gustaba Era parte de Los pasitos de Julio Por ejemplo A usted le gustaba La gente Pero la fiesta queda ¿No? La fiesta siempre ha quedado Nunca Nunca se ha perdido La comunicación Incluso Como dije un momento Muy bien Quizás esta pregunta Te va pues A extraer un poco No lo sé Según lo que yo he escuchado Pues Es algo que pues También estés animado A hacer un poco La orquesta A ver parte De seguir cantando También justamente ahí Vamos con la pregunta Número 5 ¿Qué le digas? Pero no escuchamos La respuesta es 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 Perdura No mintió Julio entonces Vamos con la pregunta Número 5 Para nuestra queridísima Alejandra Que es Rero Alejandra Escucha bien De qué manera Influyó Martín Guerrero En tu vida Y tu carrera musical Escuchame ¡Nada! ¿Qué pasó? Hay muchas voces Ya mira Martín Yo lo conozco Yo Martín no lo había visto Ni en pintura Ni en nunca En pelada En pelada Ya sabes qué De verdad Yo a Martín Vengo conociendo Lo vengo conociendo Cuando En la En la En la Cuando hacíamos Grabaciones En la parroquia Él Veía todo lo que era Cámara Switch No hay Controles Lo veía detrás De computadoras Y Bueno Después de que me salí De los Warmits Antes de Yo ya era muy Amiga de él También hubo Química No Pues Es algo Es muy diferente Muy diferente Claro Pero casi parecida Por ahí Como parecido Que pues consideran Un tema Y todo lo demás Sí Luego cuando ya Sin celos Sin celos Sin celos Sin celos No, te parles de ratito No, te parles de ratito Bueno Cuando estuve en los Warmits Hice una bonita misa con él Luego cuando me salí Yo me salí Y él fue como un chicle Yo me salí Y yo Toda la vida Toda la vida Pero para preguntarte Dios Bueno, ya Y sí Es como un soporte Para mí Porque cuando no está Mi mamá No está Mi papá O no está Alguien Siempre Estaba Conmigo Hay que Como una hermanita mayor Eso podría decir Sí Otra cosa Pero En la carrera musical Te apoyabas Decían que seas solista Quizás No No Él Él no me Fui A que yo sea solista Lo de solista Salió De la nada Realmente salió De la nada Porque yo tampoco Lo pensaba hacer No pensaba hacer solista Porque es un cargo Bien grande para mí ¿Cómo es Martín en la orquesta? Cuéntanos Te digo la verdad Creo que la pregunta Va para los dos Era así Martín, Cotto y yo Siempre Siempre iba en medio Claro Se peleaba así El coto Al cual Así Igual Sí Pero igual Después Este es como de hermanita Me lo que sea para ellos Y pues En ciertas cosas Porque en ciertas cosas También Ay Dios, no Pero eso se va a encontrar Sí, no Ellos siempre tienen cuidado En todo momento En cada contrato Que hemos tenido Es más Hasta fuera del contrato Siempre he sentido El apoyo incondicional De él De toda mi familia De él Continuamos Te toca nuevamente ¿Cuál está la respuesta? Ah Ah, ya Eso es 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 La kiloverdura ¿Qué tiene? Dios, ¿sabes el billete? Él quiere que lo ponen Sí o sí, dónde O sea Pero eso comenta ¿Quién es el DJ? ¿Quién es el DJ? ¿Quién es el DJ? ¿Quién es el DJ? ¡Woo! ¡Eso! Manda pues tu turquita El DJ chino que quiera DJ Chino Sánchez ¡Eso! ¡Cantan a todos! El DJ viene con retrasos Cinco minutos También se ha puesto Acá la Panamericana Sí, el lápiz Muy bien ¿Qué están pasando? Chicos ¿Qué están pasando? Están bien unas preguntas Muy fuertes Bien Chévere, ¿no? Chévere, ¿no? No, bien Muy bien Te toca nuevamente Alejandro Aquí está ¿Qué pregunta es? ¡Número uno! ¿Toma la doctora? Vamos A la pregunta número uno Bueno, pues para nuestra querida Alejandra Que es de Duke No, perfecto Alejandra, cuéntanos ¿Qué hay de cierto Que no te gustaba? ¡Ay, no! Yo voy a estar mal acá ¿Qué? ¿Qué es una pregunta? Se pasaron, ¿ah? ¿Qué hay de cierto Que no te gustaba Ir a los ensayos De tu anterior orquesta? ¡Eso es mentira! ¡Más formulada! Si quien haya puesto Esa pregunta Nunca ha ido a un ensayo De la cuerpita Jamás ¡Ay, Dios santo! ¿Y por qué no iba? ¡Jamás! ¡Ay, qué noche! Siempre he ido ¡Ay, ya! Esa pregunta es así No, sí, siempre he ido Y las veces que no iba Era porque obviamente Estaba ocupada Siempre había conversado ¿Cómo es trabajar Como prácticamente El productor Guillermo? ¡Chévere! ¡Chévere! Guillermo es como un niño ¡Ah, Dios santo! Pero no con la estatura ¡Ay, ya! Sino que es como la confianza ¡La confianza! O sea, si tú no sabes La confianza Imagina después con Guillermo Él se pone Él ya es pues Tiene su edad obviamente Pero se pone en tu altura Se pone como si tú estuvieras Si él estuviera en Un papel de líder Ah, ok Hacer un papel de líder Sí, es chévere A mí me acuerdo La música de bien guiado Justamente Sí Entonces Falso Es falso Vamos por lo que dirá El polígrafo A ver, ¿qué dice el polígrafo? Queremos escuchar Vamos en tres Dos Amigos ¿Te encanta? A ver Es Bandura Oye, hay muchos retrasos Como el de gay, ¿no? ¿Qué está pasando por Dios? Pili un lápiz Estoy emocionada En amor, ¿qué está? En amorado En amorado Se le va el wifi ¿Qué pasa? Muy bien, continuamos Te toca a Julio Vamos a ver si la pregunta Va hacia ti O si va hacia Alejandra ¿Qué número es? De nuevo ¿De nuevo? ¿Otra vez? ¿Siempre vuelves Al mismo número ¿Qué pasa, Julio? Por favor Por favor ¿Qué te gusta? De nuevo ¿De nuevo? ¿Qué está pasando? ¿Qué me toca? De nuevo ¿Qué está pasando? No hay cinco 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 Ay no El destino Yo soy el destino Ya hace unas diez No hay problema Vamos La número dos ¿Qué pasa? La número dos Ay no Para Alejandra Guerrero Para Julio Para Julio La pregunta número dos Para Julio Ay no ¿Qué pasa, Julio? ¿Qué pasa, Julio? Les cuento que yo también quería saber esta pregunta Gracias a que me ha hecho la pregunta, por Dios Gracias a ti, Dani ¿Qué pasa? Yo tengo a mi productora y mi productor también a la vez Y bueno, bueno, pues Julio A esta pregunta espero que no te incomode Vamos ¿Cómo? ¿Y la música de atención? Ay no, yo no me voy a escapar No, 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 no Amigos DJs en casa Si te gusta desarrollar Que nosotros seamos en el espacio Ya sabes Escríbelo 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 a la página Y es lo que soporta Escríbelo Escríbelo Bueno, queríamos a ver El chino de nosotros No te preocupes Es una bromita Vamos, Julio ¿Cómo? ¿Qué sintió Julio Al ver Un video privado En redes sociales Y que era compartido Vía WhatsApp ¿Dónde se le veía, pues En un estado inconsciente? ¿Qué pasa con él? Bueno Cuando vi ese programa Ibo bien esa pregunta Pero Quiero aclarar las cosas, ¿no? Y para mí es algo serio Porque No estaba inconsciente Estaba en una etapa que A cualquiera le puede pasar Quizás se filtró ese video Por mi familia Fue un familiar mío Que no se le ve Y yo Si me sentía mal Y yo salí a las redes sociales A pedir, por favor Que ya no No circule ese video ¿No? Aclaraste, me acuerdo En tu Facebook, ¿no? Afectaba mucho A mi familia A mi persona Y a la persona Que tanto amo En mi entorno Que son mi familia Siempre yo Debo la cara a mi familia Julio Julio, te escucho Y pues Siento que es un tema privado Como debe ser Como todo video privado A veces a uno Me gustaría Que nos vean En ese estado O en ese momento ¿Cómo pues Reaccionaste tú Al saber todo eso? ¿Entraste en depresión? ¿Cómo saliste De ese tema? Bueno Este En primer lugar Indignación Porque Nunca pensé Que un familiar mío Iba a filtrar ese video ¿No? Porque era Algo muy íntimo Y lo que pasó Y lo que pudieron Aparecer ese video Fue real Hay personas Que estuvieron En mi entorno Que lo pueden confirmar ¿No? Pero Lo superé Con ayuda De mi familia De mis madres De mi hermana Y de mi familia Aparte paterna También materna Que me llamaron Porque ellos viven En Lima Y con ayuda de Dios Con el pastor Iván Con los pocos amigos Que hay Y con así quienes Serán mis realmente amigos ¿No? Y los chicos del Lenco Y nada También este Amor propio Para salir de Muchas cosas Y hablar de Como estamos hablando Ahora del video Y ya viste mi rostro ¿No? Para mí es incómodo Sí, sí, sí Me invitaste No voy al tema De qué pasó Voy al tema De que como lo superaste Porque obviamente Fueron como ya Porque tú saliste Aclaraste Sí Es que ya Una persona X De un local De un restaurante De una picantería Muy conocida Aquí en El Olivar Me llamó A la medianoche Si no mal recuerdo Yo estuve con mi madre En el costado Y una persona Que tanto quiero Y me dijo Deja de fumar Te metí una sobredosis Y él siendo mi amigo Y él siendo mi amigo Me llamó diciendo eso Bueno, yo creo que Seré un amigo Y me incomó bastante Sí, afectó mucho En mi vida En mi carrera Incluso anímicamente Estuve muy mal Muy mal Y bueno Con ayuda de Dios Siempre cuando Quiero dar un consejo Adelante Y ustedes Que me están escuchando Por ahí Si algún día Pasan una etapa De un video O una etapa De depresión Porque todos Pasamos una etapa De depresión La mejor ayuda Es Dios Escuchen Lean la Biblia Afárrense a Dios Hace un momento No conversamos No creas Porque sonreímos Estamos bien No todos tenemos Digamos La confianza De contar Nuestras cosas Por ejemplo Yo me considero Una persona Que no me gusta Que todo el mundo Se entre En lo que estoy pasando Ni mi vida privada Ni mi relación Hoy en día No publico Ni la persona Como ya soy Pero de aquí Le mando un beso A esa persona La quiero mucho La amo mucho Siempre estuvo Conmigo apoyándome Fue parte De tu salida De esa depresión Mucho Mucho Hasta el día De hoy Me sigue apoyando Quizás En su momento No le gustó Lo que era O lo que soy ahora Pero poco a poco Está ahí conmigo Apoyándome siempre Justamente Me exaltas a la familia Me exaltas a una persona Que también quieres mucho Vi también Varias veces En unos estados Que publicabas Te tengo En whatsapp Julio Publicas mucho Te hermanita Sí ¿Cómo me influye Te hermanita bastante En ti? Veo que interactúas Con ella a veces Quizás en unos estados Te necesita la ropa Creo Sí, sí No, mi hermana Es una pieza Fundamental en mi vida Porque es la que A ella le gusta Lo que yo hago Le gusta que yo sepa Ya se le gusta Que sea el inmovil Ella me dice Ella me dice Hermano ¿Tiene show hoy día? ¿Ves la agenda? ¿Ves la agenda? ¿Ves mi contrato? Pues no Y me dice ¿Tiene show hoy día? A veces yo también Por la preocupación De llevar el dinero A la casa Pues no A los estudios Y ella me dice Tiene show y yo ni por aquí Me recuerdo Y ya me alisa la ropa Yo llego Digamos Cuando trabajé con la orquesta Yo llevaba de la orquesta Una hora antes Me tenía que bañar De sal y para ir Volando al show infantil Sí Te vemos A veces Antes te veía O también a veces También te veo Que estás en una orquesta Tal tocando Porque a veces Publica Moshe O alguien más Con quien trabajas También recurrentemente Y veo que apareces En otro estado Animante ¿Qué está pasando? ¿Cómo haces Julio? ¿Cómo haces para Esa transición? ¿Cómo es tan rápida? ¿Te apoyan? Bueno, es difícil Porque yo tengo que trabajar Porque hoy en día Tengo un rol muy importante En la casa Bueno, de apoyar mucho A mi familia Y lo asumo Con mucha responsabilidad Quizás el Julio Casimino De antes Te hablo de antes De la pandemia Era un chico Que no le importaba El momento Bueno, vivía Su día a día Y ya Pero yo publiqué Un estado de la pandemia Que ahora está En mis redes sociales Que dije Si después de este tiempo No somos mejores personas No hemos aprendido nada Y aprendí lo difícil Que es la vida Quizás No tengo hijos Mi única hija Que tuve Fallecido también Este 10 de octubre Cumplí 4 años Estuve criando Un niño geno Que no era mío Llegó a mi casa Como desconocido Y la amé mucho También esa es En mis redes sociales Y lastimosamente Ese niño Tuvo una familia Y su familia Lo reclamó Y se fue Y también fue Para mí Otra de Quizás Bajo un más ¿No? Sí Porque lo amé Bueno, lo amo Lo crié Como una persona Muy importante Para mí De eso Y más Vamos a hablar Más adelante En una catarse Junto con Alejandra Y también Con Pues Julio Casimiro Así es que Julio Se toca a Alejandra Nuevamente Y ahí como siempre Lo oportuno Ahí Ya vamos a acabar llorando Y él está Con sus payasadas Yo te lo voy a ir Contando mucho Sí, no Sí, ya sabes Ya sabes Julio Tiene que se venga de todo Por acá La número 3 La número 3 Para Alejandro Jirero Qué pregunta será A ver Vamos a ver Alejandra Ay no Qué les pasa Alejandra Guerrero Muchos te ven Como una artista Y piensan Que a veces No las pasamos Mal O las pasamos Siempre bien Quizás Hubo ahí Una frustración O quizás Te involucraste Con alguien Sentimentalmente Y pues Te dio un bajón Quizás Ay chicos Usted se me ha acertado Usted se me ha acertado Esta pregunta Mira Yo creo que Como todo adolescente Pasa por ese momento Si Estoy con un chico X Ay no Primicia Y Bueno Fue uno nada más En la cual Afectó Lo que era mi trabajo Yo Este Por ese chico Obviamente Que tuve Muchas dificultades Para poder Me ponía Depresiva Y Me peleaba con todos En lo que era El trabajo Bueno Y si Ellos saben Creo que Yo a veces Llegaba triste Y Eso como que Me ayudaba A cada canción Que cantaba Sentirla más Darle más vida Darle más Para hacerle más sentimiento A la canción Y bueno Eso como que Se quedó pegado Entonces Si Hubo un momento Donde Si me Me ilusioné Y afectó Lo que es mi trabajo A la hora ¿Cómo estás Oye? Tranquila Tranquila Chévere Todo va chévere Chévere Nunca sola Tampoco Nunca sola Obviamente Guapa Regia Ella obviamente Pues romperá Muchas razones Tienes muchos fans Espero que haces preguntas En tu Instagram Muchos amigos Muchas también Te debes describir ¿Cómo te va con el tema De fans? Más hombres que mujeres Hay a la par? Más hombres que mujeres Obviamente Porque es guapa Regia Gracias Pero si Hasta ahora Realmente hay una persona En la cual yo Confío bastante Y hablo bastante De lo que son Trabajos laborales Personales Igual estoy tranquila Justamente a ello ¿Qué te interesa más? ¿Alguien que quizás Te aconseja un poco En tu carrera Te dé ánimos a tal A proyectarte tal O quizás simplemente Nada más salir A chapotear Pasarla bien Quizás una cena por ahí O un parveo por ahí ¿Hablas como amigos? Como quizás Como alguien Como para una relación O no estás planteando nada Como te sientas cómoda Sí, sí, sí Eh, mira A mí me gustan Los chicos De las cuales Cuando yo tome una decisión Me apoya Siempre Todo momento No que cuando yo tome una decisión Diga Uy, uy No sabes qué No sabes esas cosas No creo Y tú Nada conmigo Cuéntanos Más hombres que mujeres Así bien Pues tú tienes ámbito Pues de Pequeños 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 También Seguridad No Sí, sí Me acercan mujeres También como varones Digamos Personas Gay ¿No? Por decirlo así Y yo respeto No soy un afóbico Son mis amigos Yo siempre dejando Las cosas claras Pues no Me encantan las mujeres Y bueno Ahora Quiero solo una O una Y siempre Lo voy a mandar Ahí está Muy bien Julio Chicos Eh Aquí una última pregunta Pero vamos a continuar En unos segundos más Aquí en Y la que Sobórate Erцию Unión Cuéntanos A Unión hoy te toca 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 dale 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 ya comenzamos ahora si chicos yo a la parte final pero sin antes vienen una pregunta para mi pues ya produjo mi comprometa como siempre dejando a mi en ridiculo pero una pregunta a Alejandra y una pregunta en Julio vamos a Alejandra empieza tu desde cuando te enteraste como? desde cuando te enteraste que te gustaban los chorizo, chorizo es una pregunta así salchicha relleno, relleno a ver desde cuando te gustaba el gusano dice mamá en el televisor es una pregunta bueno interesante no? que en realidad mas me han preguntado hombres que mujeres pero a ver como te podria explicar en realidad en realidad en realidad en realidad es lo que podria decir es lo que podria decir hacia mi sexo calla tio como disfrutan por acá se pasaron ay ya también gracias y el otro grabando por ahí y el otro grabando llego mi momento tengo 2 tengo 2 3 pero los buahers se vienen en1 zona Daniel ¿porque te gustan tantos? el editor ya sabe que esa parte la van a hacer el editor ya sabe que esa parte la van a hacer porque te gustan tantos la institución de la policía nacional de estrés? ¿porque? Yo voy a repreguntarle ¿Qué ha pasado? ¿Qué episodios has vivido? ¿Qué episodios te han contado? ¿Qué realmente crees que yo voy a cierto lado? Tengo cantidad de amigos policías en realidad ¿Amigos o...? ¿Amigos en realidad? Amigos con derecho Muchos piensan... Muchos piensan... Muchos piensan o como antiguamente quizás pensaban que a veces los que son pues autoridades de ese rubro son discriminadores pero no, son chacoteros ¿Qué es eso que no lo hacemos? Ella nos ha abusado ya Bueno, mi pregunta es esa ¿O quieren que va al grano? ¡Al grano! ¡Al grano! ¿Qué tiene? De frente Directo Directamente, así, a la yugular ¿Has tenido un afecto con un familiar conmigo? Todo este programa que ha sido creo que todo lo resumido está en mi pregunta ¿Qué le pasa? ¿Qué feo? ¿Vos verías y a lo niña así con esa actitud lo tienen todos? Oye, me dicen ¡Sí, me friega! Me gustaba ver el programa Me ha gustado la temática ¡Eso es joda! ¡Eso es chévere! ¡Eso sale bien! ¡Qué respuesta! ¡Eso es chico! 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 ¿No te encanta comprometer a la gente? ¿De dónde pasaste, Julio? En realidad Bueno Yo creo que si él estaba preguntando es porque ya algo se ha sabido por parte de él pero en realidad yo creo que ha sido por el tema de Chacota ¡No es joda! ¿No? Siempre la amistad como que ha prevalecido más ahí con alguien que está de por ahí que quizás tú y yo sabemos ¿No? ¡Cuántos los vídeos! ¡¿Qué dije?! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Eso es mentira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una sanción! ¡Ay no! ¡Ani idea que todavía ha venido alguien que pues ¡Ay no! ¿Realmente qué vas a decir? ¡Estamos sin confianza! ¡Estamos sin confianza! ¡Ya! ¿Qué tal lo han pasado chicos? No lo he probado Bueno, hasta vamos viendo lo dematicado hoy día Y me he sentido cómoda con usted Muchas gracias por invitarte ¿Te esperabas esta entrevista junto a Alejandra, Julio? Bueno, no, cuando me invitaste No pensé en encontrar a Alejandra hasta que estuvimos en la puerta y bueno, gracias, gracias porque es algo diferente de estar aquí con ustedes y compartir y de verdad la secuencia de hoy, como mencionó Alejandra muy divertida y gracias a los auspiciadores que nos han abastecido aunque muy poquito nos hemos ido a largo, pero nos hemos aprobado más de una hora ¿cómo te ubicamos en redes sociales? bueno, me pueden encontrar en Facebook como, bueno, en Facebook y Instagram como Julio Casimiro y en mi página de como artista me pueden encontrar como producciones con Tico Show ¿eso? Alejandra, tú ¿cómo te ubicamos? ahí me pueden encontrar en todas las redes como Alejandra Guerrero Oficial Alejandra Guerrero Oficial Instagram y Instagram TikTok y Facebook mamacita y en Spotify también también todo eso en la parte de abajo de este video de esta noche con nosotros Alejandra Guerrero y Julio Casimiro nos llevó a la parte final nosotros esperamos que esta entrevista te haya encantado y si quieres que algún personaje conocido tuyo artista esté en este set pues comenta y etiquétalo para que sea parte y pues conozcamos todo, todito, todo de lo que vive y los roches que atraviesan como los he escuchado el día de hoy con Alejandra y Julio y que también pues a mí me han destruido obviamente ¿no? han venido preparados ustedes creo malos son ahí nos vemos chicos nos vemos chau 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 chau